La verdad que hemos arrancado muy bien, el año pasado arrancamos con el proyecto de Minivasque acá en la universidad y bueno, yo lo comentaba con Gustavo Billione que fue el que me llamó para dar comienzo con el proyecto, que el año pasado habíamos arrancado con dos chicos y bueno, este año arrancamos con siete ya y bueno, el año pasado hemos finalizado con veinte y bueno, entendemos que ahora en febrero también los chicos están adaptándose también a todo lo que es el comienzo del colegio y bueno, por ahí no arrancan la misma cantidad pero hoy ya tenemos nueve y bueno, hemos arrancado, la verdad que este año tenemos posibilidad de hacer mucho más que el año pasado. ¿A quién está destinado? ¿Está abierto a todo el público? ¿Cómo es la convocatoria? La convocatoria es para chicos, para nenes y nenas de entre cuatro y once años y bueno, sí, está abierto a todo el que se quiera sumar. ¿Se han dividido en grupos en esta ocasión? No, este año todavía no, pero la idea es formar la categoría pre-mini que el año pasado no llegamos a formarla, pero bueno, el año pasado estuvimos compitiendo con categoría mosquito y bueno, este año es el objetivo llegar a formar esa categoría de nueve y diez años. ¿Qué tipo de ejercicios están practicando para quienes no han tenido antecedentes o no han jugado al básquet nunca? Bueno, la verdad que tratamos de dar muchos juegos porque es la forma en que los chicos también saquen el miedo y vayan practicando también y bueno, también ejercicio como este tipo que bueno, para que vayan adquiriendo las habilidades necesarias como para poder practicar el básquet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!